morfeo que hoy se juega con morfeo mira yo no sé si estamos jugando con él o él está jugando con nosotros pero nada más imagínate que no dejemos dormir a morfeo y morfeo quiere bajar a la tierra ver lo que está pasando gente buscando empleo gente que quiere llegar a la orilla gente que está buscando un porvenir es un juego a lo mejor me toca a mi hogar hoy y a lo mejor mañana te toca a ti eso hoy se juega con morfeo y pues mi experiencia con morfeo a mí me encanta abrazarlo todas las noches pero no sé si hoy quiero llegar a la orilla te atreves